Viejo, así se juega, pa, iré. Mire, la prepa, qué rollo, qué rollo con la prepa. Tienes pinche malos, hijo de la chingada, gachen. Hijo de su chingada, madre, vale, verga. Sigue, doña amor. Hazle, doña Juana, venga. A ver, no, pa, que vean que estoy jugando con mi mamá. Póngale el perecero allí, no me voy a romper el paño, ma. No, no sé. No, ahorita va a prender, de a doscientos a prender, no, no. Júguele más cerca el dedo acá. No, 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 no. Pero a dos, tiene acá dos. Así, pero de acá, este. No echa el dos por ahí. No, qué rollo. Aquí, de a quinientos en la mesa, pídele a dos. Escúchale, escúchale. La voy a enseñar, la voy a enseñar. A ver, vamos acá, a ver, a ver. Vamos acá. No, no, no. Es de a doscientos en la mesa, pleba. Bien, ¿no? No, qué bien. Mmm. Mmm.